Si estás cerca de aquí es sobre la gracia de ataque de mi enjambre Y corres un poquito más, ¿no? Sí Toma, salir, abeja Vamos a matar No lo habéis matado a ese Así Pues he puesto enjambres, yo tengo tres puestos por ahí No sé cuánto duran Así que tengo la última Vamos a acabar aquí Yo creo que Yo me voy a ir a release de base Pues llevo sin asistencia, me han necesitado un montón Ok Me equivoco a Jotoni y salta para atrás ¿Cuándo les voy a matar? Vamos a ver Ojo, que buena En serio ¿Quién ha comprado? No sé, uno va comprando web Ah, se ha escapado por los pelos Ah, venga, ticos Aniquilar No, 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 me muero Corre Corre ¿Lo llevo detrás? Sí Oh, gracias Gracias, 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 gracias Ahí se lo va Vale, para allá Lo que no sé es porque no me destrozan los abejorros, estos los colmenos A lo mejor no serán que se puede Tú mientras el otro rompa pues tampoco te quije ¿No? Ya Claro, menos se empiezan a romper adelante gaticos lanzas gatos tiras tres gatos tiras tres gatos que van a lo que menos sangre tenga que realmente son panteras creo que a lo mejor son panteras yo le tomo gatos lo he matado no sé por qué son tres gatos parecían panteras y muca tres gatos que atacan los objetivos cercanos no porque son gatos super dopados no porque me voy a parar la atleta sin que es super fuerte no, me lo comiendo gracias de nada ya era mucho me han dicho inmortal si soy el Kratos de Resmith matando dioses no, cuidado, voy a parar no voy a llegar vamos voy a ir a hacerme el Rift ya la iré para ya con mi Vator bueno la iré para ya con mi Vator la irá para ya con mi Vator metagasis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!